Acá tenemos una pierna de cerdo deshuesada que vamos a usar para la maceración. Tenemos ají mirasol, este aceite que ya está teñido es el achote, ajo molido, mostaza, mostaza americana en este caso, comino, el légano, pimienta y sal. Ok, y finalmente el vinagre. Acá tenemos nuestra camisa para preparar la maceración del cerdo. ¿La pierna de cerdito? Vamos. Y la vamos a bañar bien para que absorba todo. Vamos a agregarle ahora un poquito de laurel antes de enrollarlo. Esto hay que tener cuidado de no macharse porque... Ok, nosotras, nosotras. Pero tiene que estar bien atadito para que no se deforme, pues, ¿no? Ok, pues acá tenemos ya un molde. Tiene que seguirse macerando para que absorba no solamente los aromas, sino el color mínimo por cuatro horas. Esto debe sacocharse durante cuatro horas a fuego lento con cebolla, apio y nabo. Claro, lo ideal sería consumirlo dejando un reposo de un día aproximadamente, ¿no? O sea, que este día básicamente sale de la pasión por el jamón. Así es. Y bueno, siempre he sido un aficionado a los jamones y me he hecho esos recorridos por todas las cagucherías de Lima, ¿no? Pero no encontraba un sitio donde agrupar, o sea, verlos todos agrupados, ¿no? Entonces un día si yo quería comer uno del país, me iba al carbone, me iba al cordano si quería un jamón del norte. Bueno, pero no encontraba toda la oferta junta, reunida, ¿no? Y entonces, bueno, se me vino a la cabeza, pues, ¿qué pasaría si se hace una vitrina donde se exhiban todos los jamones maravillosos que hay en el Perú? Y este día se fue madurando hasta que ya se haya concretado en esta caguchería, ¿no? Pero qué bueno que lo hayan hecho chiquito. Sí, pensamos en algo pequeño porque, este, primero que está dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Y luego, pues, este, con la idea de que esto sea un primer local, o sea, lo que hemos querido hacer no solamente es una caguchería, en verdad, ¿no? Sino construir una marca que pueda ampliarse a más locales, ¿no? El público te va a decir cuándo estás listo para hacer la segunda, ¿no? El aplauso del público, el cariño de la gente. Yo cometí el error de crecer muy rápido sin poder haber construido una relación con el público. La marca no la crea uno, la crea el público. Claro. Para empezar, ¿no? Ser pequeño y ir creciendo poco a poco. En este espíritu que una caguchería no puede perder. Esta ilusión de competir contra las hamburguesas, el pollo frito, ¿no? Entonces, uno tiende a pensar que lo que hay que hacer son formatos parecidos con la propia caguchería, cuando en realidad lo que hay que hacer es escuchar la propia tradición, ¿no? La tradición te dice que lo peruano es artesanal. ¿Qué hemos hecho para recolectar, digamos, todos estos jamones? Porque acá tienes, mira, jamón de avestruz y de venado, ¿de dónde vienen estos jamones? El venado y el avestruz son cajamarquinos. Los hace la misma Universidad de Cajamarca. ¿La Universidad de Cajamarca? Exactamente. ¿Ese es jamón guaracino? Ese es el guaracino, sí. Ese es el guaracino. Es jamón masalán. ¿Y el pan de avestruz también viene de ahí, de la zona? Sí. Lo traemos de esa zona y acá lo preparamos, ¿no? Si te vas un día al Tarwi, al restaurante del Tarwi aquí en Lima, tienen este pan serrano, con el jamón guaracino, con la salsa criolla, pero que es con hierbabuena, es espectacular. ¿Y este jamón del país? Ese lo hacemos nosotros. Ahí está la compadre, a ver, doctor. Ahí sigue la competencia de brava. Sí, yo sé. Jamón guaralino a la brasa, caramba. Este jamón proviene de butíos varal. Esto se hace en leñas de algarroco y naranjo. Muy bonito, sí. Muy bonito y es muy aromático, ¿no? Y de contextura es muy suave, ¿no? A diferencia de otros jamones que tienen la contextura un poquito más dura, ¿no? ¿Eh? Agumadito se nota. Sí, tiene un aroma, ¿no? En este momento tenemos ocho jamones en nuestra oferta, que es una buena variedad, pero sí queremos seguir después, ampliando. Hay uno famoso, el yotusco. El yotusco, ¿eh? Por ejemplo, ese nos falta, ¿no? Claro, ese es el jamón serrano norteño. Claro, ese también queremos incorporarlo, sí. Muy bueno, sí. ¿Chicharrón de prensa sería un jamón o no sería un jamón? O sea, porque hay unos artesanales que son, pero... Muy bueno, sí. ...un acto, ¿eh? Sí. Sí. El sueño que ustedes tienen, siempre tienen que encontrar cuáles son tus incómodos, ¿no? Ajá. Ajá. Como consumidor, ya no hablo como persona que hace algo, sino como consumidor. Exacto. Digamos, la razón por la cual me va a hacer venir hasta el cono norte, viniendo, viviendo en barranco, son estos. Ajá. Porque si yo me quiero comer un jamón en el país, en el camino tengo cuatro opciones. Para eso no hay ninguna, ¿no? Ajá. Entiendes, esa es un poco la, esa búsqueda de encontrar cosas que te hacen, este... Ese también, digamos, ¿no? Que es el de venado. Sí, el de venado, ¿no? Que es, en verdad, es una exquisitez. Mmm. El venado es buenísimo. Cuatro. Sí. Ese de pierna... Ese de pierna también... Eso es como ya para los niños, digamos. Sí, porque es un jamón un poco más suave, sí. Muchas, este... Chicas también lo piden, ¿no? Cuando quieren un jamón suave. Ese es el avestruz. El avestruz es un jamón, como te contaba, de muy poca grasa, ¿no? Muy, muy... Es el jamón light. Ese huele el fierro también. Sí. Tu crítico que es imprescindible, digamos, en un negocio como este, ¿no? ¿En qué cosas consideras que deben de mejorar? Sí, la gente me pide, por ejemplo, mesitas, ¿no? Como ves, esto es un tema más de barras, porque es un... El concepto era la sanguchería al paso. Pero el tipo de jamón que yo ofrezco, el tipo de sanguí que yo ofrezco, es más para gente mayor que para gente joven. Viene mucha gente de 30 años para arriba. Cierto. Y piden mesas. Entonces, cosa que yo no consideré al principio. Entonces... ¿Los jóvenes dónde están? Los jóvenes van más bien por la hamburguesa, por el sandwich de pollo, ¿no? No sé si es tanto por un tema de precios, porque precios estoy por ahí. Entonces, es más que nada por un hábito de consumo, ¿no? ¿Están seguros que van por la hamburguesa o van por la música, por el espacio? ¿Qué? También está el tema del marketing con los... Te digo porque los niños... A eso me refiero, porque los niños... La generación de niños de los 8, 7 años, hasta los 12 años, 12, 13, 14 años, es la generación... Así como en Estados Unidos estaban los baby boomers, los que crecieron con el desarrollo económico, ¿no? La esto... La generación de esos niños de 7 a 12 es la generación que ha crecido con el desarrollo de la gastronomía peruana. Ajá. Tiene mucho más metido en la cabeza el sandwichito, el cevichito, eso que el otro, que cuando nosotros éramos niños. Puede ser también algo de eso, aunque yo pongo, este... música, videos, ¿no? Podríamos hacer una encuesta en la calle de los niños, ¿qué te parece, este... ¿Ah? ¿Qué prefieres, un sandwich de jamón o una hamburguesa? ¿Un pan de jamón del norte? Un pan de jamón del norte. ¿Hamburguesa o un parro? ¿Un sandwich de hamburguesa? ¿De hamburguesa? ¿Un pan de jamón del norte? ¿El jamón del norte? ¿No, de hamburguesa? Es lo más clásico. ¡Pamón! Sinceramente, la hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¿Pamón del jamón? ¿Pamón del jamón? ¿Pamón del jamón? Yo también pongo el jamón. ¿Y queso? ¿Pero qué es el jamón? ¿Pamón del jamón? ¿Pamón del jamón? ¿Pamón del jamón? Es una hamburguesa artesanal y generosidad. Ajá. Esos dos son valores que el público... Lo primero que quiere encontrar en un sitio donde va a comer un sandwich peruano. Manejando esas dos variables... Yo pienso que no habría problema para que ya no me tenga que venir hasta acá, si no puedas abrir una más cerca. Uno más cerca, que te quede más cerca. ¿Qué es lo que queremos? Uy. ¿Por qué gastón? ¿Por eso dentro de unos meses? Tu casa, cuando quieras. Una cola hasta afuera. Así esperamos, con tu ayuda, de todas maneras. Chao, gracias. Chao.